3, 1, 2, no cambiamos el orden natural de los números al azar. Esta unión supone la conjunción perfecta de un desafío apasionante, donde la bicicleta es la cómplice para recorrer el perfil completo de una isla que vive en el corazón del Mediterráneo. Esta es la Mallorca 312, una prueba que aumenta su encanto cada año y que llega a la cuarta edición con una salud perfecta y ganas de consolidarse como una cita de referencia para el cicloturismo nacional fuera de nuestras fronteras. La presentación solo fue el anticipo de lo que nos aguarda. Esta es la pieza más cotizada por los participantes de la Mallorca 312, el malloc que lucirá aquel que rodee la isla en un tiempo inferior a 14 horas. No faltará un clásico de la tierra que hace poco que colgó la bicicleta, Joan Orrach. El ciclista desde ya asistió a la presentación en el Hotel Ibero Star Playa de Muro, de una prueba que gracias al esfuerzo y la ilusión de los organizadores, se ha convertido en uno de los mejores eventos cicloturistas del mundo. La Mallorca 312 realiza la vuelta completa a la isla con un inicio solo apto para valientes, la Serra de Atramuntana. Nueve puertos, incluido el Puig Major, para destrozar las piernas con gran parte de los 4.300 metros de desnivel acumulado que tiene la prueba. En Valllamosa, el pelotón se divide, los ciclistas de la 312 seguirán rumbo a Calviá y la zona sur mallorquina, mientras que los que hayan optado por la versión reducida de 167 kilómetros harán el camino de retorno hacia Muro. Dos trazados diferentes, pero igualmente duros. 24 horas antes de dar inicio a la marcha, el ambiente crece en expectación y todos velan armas para afrontar un reto que pocos se quieren perder. Es un recorrido muy bonito, yo hago la corta, la larga ya ni si me entran agujetas nada más pensar en 312 kilómetros, pero el recorrido se hace largo, porque afortunadamente tenemos la montaña en principio, y una vez que la has pasado pues ya llano y poder volver a casa llaneando que se agradece. La Mallorca 312 también registra acontecimientos paralelos que denotan su prestigio, como la presentación de la biografía de todo un tricampeón del mundo, Oscar Freire, el genio del arco iris. Aquí di mis primeras pedaladas como profesional y ahora las voy a dar como cicloturista. Es totalmente diferente, ahora uno no tiene esa presión, no tiene esa responsabilidad, ni ese entrenamiento que se tiene cuando eres profesional, creo que ahora es un poco una aventura. El relato de su carrera lo ha escrito otro ex ciclista, pionero en la aventura de la 312. Hablamos de Pedro Rillo, que ha participado desde la primera edición, pero 2013 propone un nuevo escenario. Las tres ediciones he hecho pleno, he estado aquí y hemos tenido un tiempo espléndido, y este año la novedad es esa, que el recorrido es el mismo, la novedad es que el tiempo no acompaña. Esperemos que haya suerte mañana, y bueno, por lo menos la temperatura de momento no es muy mala, el número de espectaculares ha crecido muchísimo. Otro de los grandes nombres de los que puede presumir esta prueba y que repite participación es nada más y nada menos que un subcampeón del Tour de Francia. Esto es un proyecto ilusionante que va creciendo, que para nosotros también, para la gente que conocemos la casa, para la gente que conocemos la 312 de otros años, el Hotel Iberostocada de Muro, bueno, pues es un aliciente más dentro del año, ya lo estamos cogiendo como una tradición, y bueno, te voy a decir que no estoy ni nervioso ni nada, pero sí que creo que mañana va a ser un bonito día. Sábado, 27 de abril, el día nace con 1.100 participantes dispuestos a elevar los límites físicos y mentales hasta nuevos horizontes. El récord de inscritos duplica cifras de años anteriores e incluye grandes campeones. Bien, tranquila, esperando que aguante el tiempo y bueno, de momento, de carrera, nada, marcha y de momento, de espacitos y tranquilos. De un campeón a un mito amante de Mallorca que conoce las carreteras de la isla perfectamente, el rey de las clásicas, Sean Kelly. También es fundamental la presencia de impulsores de la 312 como Marcel y Selly, bien consciente de su papel. Estoy solo, conejo, conejo por ir a Poyentia y revolver. El pelotón, que vive en un ambiente festivo pero también de nervios por el comienzo, ejecuta las primeras pedaladas desde la playa de Muro y todos tienen claro cuál es el objetivo, completar el recorrido dentro del tiempo límite establecido, es decir, 14 horas en el caso de la 312 y 9 para los participantes de la 167. El año pasado, mis queridos amigos, todos ya hemos amado en este año. Una gesta complicada que gana dificultad por culpa del clima adverso, un panorama inédito en años anteriores y que justifica el calificativo de épica más que nunca para esta prueba cicloturista. La niebla tiñe el ambiente con un encanto especial, las condiciones son difíciles y la carretera no firma treguas. Las primeras rampas de alcohol de azomanía aparecen en el kilómetro 25 y planean el ambiente de las grandes clásicas del ciclismo mundial. Los participantes se encuentran con una experiencia tal vez diferente de la que esperaban, pero igual de interesante y atractiva, que afrontan con ilusión. Pero los momentos de adaptación se reducen porque enseguida aparece en el horizonte el col de esa batalla y sin solución de continuidad el cielo de Mallorca, el Puig Majó. Solo hemos completado 60 kilómetros, pero de auténtico infierno rompepiernas. Forzar demasiado o imponer un ritmo excesivo puede traducirse en un caro peaje en la parte final de la Mallorca 312. ¡Suscríbete al canal! Este pensamiento conservador no lo tenían los cabezas de carrera que llegaron al habituallamiento de Baidemosa sin intención de parar para cargar pilas y con ganas de quemar kilómetros. Otros, conscientes de lo que han pasado y sobre todo de lo que espera, optan por repostar. En este punto de la Mallorca 312 encontramos a uno de los ídolos locales y ex profesional, Tony Tauler. Él sí sabe que comer y beber es vital para no quedarse sin gasolina. Los habituallamientos son como la gasolina, que te da para seguir y terminar los kilómetros que costa la prueba. Si tú no consumes ningún alimento o ninguna bebida, quedas sin energía y te empiezan a dar calambres, tirones y tienes que optar por la retirada. Vamos a ver si llegamos. Hemos completado los primeros 90 kilómetros de recorrido con pendientes continuas que casi no dan margen para relajar las piernas. Las montañas han jugado su papel fulminante que agota las fuerzas de unos ciclistas que disfrutan y también sufren. Los que han optado por realizar la vuelta completa pueden preparar cuerpo y alma porque solo han completado un tercio del objetivo. El segundo y último tramo de la versión corta de esta competición en fila el perfil norte de Mallorca. El bloque inicial de ciclistas es historia. Pequeños grupos son la tónica general y cada uno ha encontrado su ritmo, ya sea porque lo han escogido por comodidad o porque la carretera lo ha puesto en su sitio sin contemplaciones. El asfalto siempre esconde trampas, pero las víctimas lo afrontan con buen humor. Estos londinenses se han encontrado en Mallorca un hábitat bien familiar en el que predomina la lluvia y el frío. El ascenso al Puig Major ha sido bastante duro. Recorremos pueblos como Alaroa, Salva o Campanat, donde las bajas temperaturas también eran un factor decisivo para medir el gran mérito de todos los inscritos. Solo quedaba el último empujón desde Poyensa para cruzar la meta y sentirse orgulloso. Mientras tanto, los héroes de la 312 aterrizan en la capital de Mallorca, rodeada de nubes y con una humedad latente. Las condiciones adversas no se detienen y el Paseo Marítimo de Palma es un reguero continuo de ciclistas que reciben la bendición silenciosa del icono de la ciudad, la Catedral. La postal es perfecta y seguro que alguno piensa en el abandono, pero esta idea solo puede ser efímera si se quiere completar el reto en el tiempo establecido. El siguiente destino, después de pasar por el Col de Andrabasa y el Arenal, es Cabo Blanco, donde espera el penúltimo avituallamiento situado a 120 kilómetros de la meta. Habituallamiento Habituallamiento no es solo sinónimo de recuperación de fuerzas. Es un punto de encuentro que aumenta el hermanamiento de los participantes y que refleja la importancia de unos cómplices silenciosos, pero que son pilares, de la Mallorca 312, los voluntarios. Siempre están pendientes para ofrecer ayuda a los participantes, mostrar toda la información que necesiten, en definitiva, ser su sombra para que no les falte de nada, tampoco a los cicloturistas extranjeros que descubren todas las virtudes de la isla de Mallorca y de toda su gente. Este trato tan cercano propicia que ni los centenares de kilómetros acumulados puedan acallar las risas del pelotón, que, como no, tiene un marcado acento mallorquín. Andant tira a tira, lo has fet molt mal, he disfrutat. ¿O qué vórem? Lo duim bé. Sí. Ara que ja no plou i fa bon temps. Vam en això bon temps. El processó va per de dins. I ja estàs. A veure, arribarem, arribarem. Adéu. Molt bé, men, vaig a Muro. Ha estat dur. Ha estat dur, a través de la serra. Allò ha estat dur, ara no. Ara està bé. Però bueno, dur. Molta d'aigua. Mare meva. Està als castellans que s'ha apurat que no veien d'aquí a... Ja, veies, 15 metros, no veies més? Oh, de maca. Va, ha estat dur. Sí, ja ha estat dur. I quan ja me'n pensaven de sol. Allò, tothom tenia la mente débil en aquest moment. Jo tenia algú molt que ha envoltat que ha un moment débil. No, pobre contactos. No m'estim bé, no m'he donat l'home, no m'he digut. Contactos, contactos. És una experiència superpositiva. La recamana, com se vol, que estigui un poc grillat, però bueno. Adéu. Adéu. Muy bien. La carrera llega al punto en el que se escriben los últimos capítulos y los inconvenientes siempre están presentes. La mecánica también entra en juego y las averías pueden destrozar tus aspiraciones, por muy humildes que sean. Ya le gustaría a él que la máxima de los últimos serán los primeros fuera verdad. Aunque aquí se relativiza la posición final, él también se merece su momento de gloria. Sí. 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 Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿te voy a volver en tiempo? Después de cinco horas y nueve minutos de lucha, la gloria de la Mats Urzeler 167 fue para Samuel Otzmar, cuarto campeón en cuatro ediciones de la prueba. En categoría femenina, la victoria fue para Heidi Verena Bader, que paró el crono en seis horas y 18 minutos. El esfuerzo acumulado, pero también la satisfacción por una gran gesta preside en sus palabras. A quien no le ha sorprendido este clima invernal es a St. Kelly, un maestro que ha dominado el infierno del norte de la Paris-Roubaix. Aquí se encuentra en su salsa. Siete horas y nueve minutos le han bastado para cumplir la hoja de ruta. Otro ciclista que ha disfrutado con el recorrido ha sido Andrea Tonti, que ahora afronta más relajado unos tramos que ya visitó durante su época profesional en la Challenge Vuelta a Mallorca. Él corría en el patio de casa y además lucía el dorsal 167 de homenaje a un campeón que se ha bajado de la bici de manera profesional, pero que sigue viviendo este mundo con pasión. El sino de Joan Orrach es pedalear. Disfrutar de més carrers, pero bueno, el dia tampoc no ha acompanyat molt. Ja em sap greu més carrers per su organización, perquè tot un any de preparació i llavors l'any que ve mos fa més bon temps. Otros sí que optaron por recortar las ambiciones iniciales por culpa de la meteorología y se conformaron con una versión reducida que, a pesar de todo, no ha mermado el gusto por ser un cicloturista que lo pasa bien en Mallorca. Hemos tenido de todo, viento, niebla, lluvia... Los que todavía están por llegar, que son muchos, se acordarán también del día de hoy, porque son muchos los kilómetros, con este tiempo al final pasa factura. Unos ya estaban bien vestidos y con el mallot ya seco, pero otros todavía bailaban bajo la lluvia sobre dos ruedas, exprimiendo el último gramo de sus fuerzas y buscando en un rincón perdido de su cerebro el punto de motivación para no bajar de la bici cuando ya se acaricia la meta. Ya hemos superado Sassalina, Santañí y Manacor, con el último punto de avituallamiento en Puerto Cristo. Ahora toca visitar la cuna de la 312, el lugar donde comenzó todo. Artá, el club ciclista de la localidad, fue uno de los impulsores principales de esta prueba. Desde la primera edición que se celebró en 2010 y todo el pueblo se implica en una gran fiesta, dio homenaje a los participantes. Molto chugo, molto pedaigo y molto chugo. Lo vi yo. Va a pasar mol bebé, tengo molto pedaigo, va a pasar mol de gur, va a pasar mol guapo y ir mol rectificando. Tengo exhausto, pero bien, bien. Las calles se llenan, la música inspira a los ciclistas y tampoco los grandes ilustres no quieren perderse uno de los momentos más especiales de la Mallorca 312. El ánimo de la gente seguro que es un fuerte impulso final para los compañeros y los corredores cuando solo quedan 28 kilómetros para poner fin al Calvario. El ánimo de la gente seguro que es un fuerte impulso final para poner fin al Calvario. Todo se decidirá en los últimos mil metros y como no, será con una volata, un sprint. Joel Engling gana a la Mallorca 312 después de soportar 9 horas y 43 minutos de resistencia con una compañera inseparable. Joel Engling 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 porque la organización nos lanzó un reto, habéis acabado pero un tándem nunca acabó y decimos venir aquí y darlo todo, lo conocíamos y es muy bonito, espectacular hay algún trozo que se hace un poco más largo porque somos más de pedalear por montaña todo, algún repecho por la serra de Trabuntana al final, que no son puertos pero que sube y vuelve a subir y baja y vuelve a subir y se hace duro nos hemos dado cuenta que refuerza la amistad, el compañerismo, el equipo cuando uno flaquea el otro le mete más, pásame un gel, publico un tuit y hemos ido todo en directo y ha sido espectacular todo no podemos olvidar el trabajo de los fisioterapeutas que la organización de la Mallorca 312 pone a disposición de los ciclistas para recuperar una musculatura exhausta después de un esfuerzo sobrehumano cuando llegan aquí los problemas musculares que han podido ocasionar el esfuerzo las cuestas, el frío, todas las inclemencias que han encontrado pues crearles un primer momento de recuperación para aliviar la tensión muscular y aumentar la regeneración muscular ya de cara a la recuperación que tienen que realizar desde el kilómetro 39 con lluvia, nula visibilidad en tanto la subida como la bajada ha sido un recorrido duro duro empecé muy bien, bajando el puerto me caí, luego pinché tres veces tuve que ir reenganchando cada vez con un grupo y al final pues más o menos llegué dentro de lo previsto este buen trato es uno de los motivos que amplían cada año el abanico de nacionalidades presentes en la Mallorca 312 aquí encontramos participantes de 26 países, no solo europeos sino también de Estados Unidos, Brasil, Chile o Nueva Zelanda Más merecido que nunca es el descanso de los guerreros y la entrega de trofeos a los mejores aunque aquí todos son ganadores, ninguno de ellos se ha rendido y han demostrado una fortaleza admirable es la hora del relax, el intercambio de sensaciones y anécdotas y hacer balance de una aventura para recordar La cuarta edición de la Mallorca 312 ha supuesto un examen por la presencia de una caprichosa meteorología que la organización ha aprobado con nota para poner al alcance de los participantes todo lo necesario para competir con garantías Más de mil personas han hecho suyos el 312 y el 167 números que esconden fuerza, disciplina, espíritu de superación, la prohibición de rendirse y la capacidad para demostrarse uno mismo que puede dominar el perfil de Mallorca en bicicleta detrás de todo este esfuerzo, horas y horas de preparación y sacrificio que ya tienen un nuevo horizonte en mente el 26 de abril de 2014 cuando arranque la quinta edición de la Mallorca 312 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!